Buen día, buen día, buen día para todas, todas y todes. A ver, cuando andamos este Frente de Todos, a muchos nos ha tenido la unidad. A muchos les pareció una estrategia muy buena. La única manera de arrancar al matrismo, o sea, la oligarquía del poder, después de cuatro años horribles, desfazos, cargados de endeudamiento, de fuga, de atraso, desarcelamiento de derechos, de apertura indiscriminada. Bueno, cuatro años brutales en contra del pueblo. Fuimos a este esquema de unidad. Bueno, así como por arte de magia, logramos suturar el pasado. No sé si las heridas, porque hay heridas que no suturan. Pero cuando vemos conductas ayer, como la de Sergio Massa, conductas que no comprendemos, que ya le sirve al país, un diario de Madrid, un diario español, que el mismo discurso de Macri, más a sacar a pedir, la apertura indiscriminada en las escuelas y el regreso a casa. Olvidando, sí que hay 47.000, ¿no? Entonces, indica que vamos a tener un regreso de la pandemia brutal en este invierno. Que todos queremos volver a casa, a clases, pero ¿cómo? La discusión es ¿cómo? ¿Vacunando? ¿En qué condiciones? Ningún país del mundo volvió a clases en estos términos. Bueno, Massa, diciendo, junto a Macri, que hay que volver a clases. Massa, descartando un indulto y amnistía a los presos políticos, dando por sentada la corrupción cocinada en la olla del laufer, en la olla de la política exterior de los Estados Unidos. El mismo Massa saliendo a golpear a Venezuela. Esa Venezuela criminalmente bloqueada en todo el mundo con un único objetivo. Que estalla el chavismo, no para que puedan restaurar la democracia. Bien, la Unión Europea acaba de desconocer a Guaidó y de desconocer a Maduro. En estos momentos que la Unión Europea hace esto, Massa se despacha de esta manera. Mira, miren, los gringos lo único que tienen en Venezuela es quedarse con la Franja del Orinoco, la mayor reserva petrolera del mundo. Bueno, entonces tenemos a Massa irresponsablemente jugando con Macri en la apertura de las escuelas, persiguiendo a los presos políticos y condenando a Venezuela. A ver, yo me hago parvo de la conducta de la Unión Europea, ¿y vos, Massa? Pero le pido a Cristina que se cuida sobre esto. A ver, ¿qué dice Cristina de esto? ¿Eh? Ustedes saben que este masita se caracteriza por los grandes negocios a espaldas del pueblo. Yo no soy quien para determinar la legalidad de los negocios. Si la legitimidad no es legítimo hacer negocios a espaldas del pueblo. Para nada, ¿eh, muchachos? Para nada. Por eso, la responsabilidad de la unidad es nuestra, pero también es de ellos. También es de Massa. ¿Cómo se va a despachar con esto? Porque realmente lo que quiere Massa es romper el frente de todos para ser servida a la estrategia del macrismo. Imponiéndonos desde una minoría irrisoria, que es el frente renovador, a la enorme mayoría guisnerista peronista, esta particularidad, este rumbo que él ha elegido, que no es el rumbo que elegimos todos nosotros. Por eso me parece que es un tema estudiante. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. ¿Qué se mueve atrás de esto? Tampoco. No creo que no haya hecho sueño. Estas cosas no se hacen solo. Estas cosas tienen algún guiño. No sé de quién. Ahora, sí tienen que aparecer. En el tinerismo voz es clara. Me gustaría escuchar a Máximo que piensa de esto. Me gustaría escuchar a Cristina que piensa de esto. Digo, uno no puede fingir demencia en momentos en que se juegan directrices neurálgicas, centrales de una construcción política. Esos corrimientos al centro, a cambio, no sé qué promesa, a mí, en lo particular, me asustan, me meten temor, me hacen acordar a épocas remotas a las cuales ningún argentino quiere volver. Esto ha sido un ataque artero, un ataque por la espalda, de un personaje que todos toleramos, que todos simulamos, que muchos fingimos demente, y miramos para otro lado, pero es un personaje que nos disgusta profundamente, un personaje provisional en los Estados Unidos como uno de Julián, que se va a dar la política argentina y hace estas cosas. Y como si fuera un factor decisivo en la construcción del Frente de Todos. El Frente de Todos será lo que debe hacer en la historia en la manera que respete los más y menos intereses populares, que cuide los precios, que cuide la tarifa, que cuide la jubilación, que limita mano a los poderosos, que vuelvan a cobrar impuestos como cobraba Néstor Quirme, que mil millones de dólares por año, no haciéndole concesiones por al poder y a los mismos. Y por eso creo que que el rumbo está asegurado con el dinerismo, no con estas cosas. La verdad, yo no soy nadie, la verdad no soy nadie. Soy un negro preso desde las convenciones y por las convenciones. Por eso, con todo respeto, mi cariño le pido a Máximo y a la esquina de sus filas. Como este, el presidente de la Cámara de la Diputada de la Nación, cuento por nosotras, sale a pedir la apertura indiscriminada de escuelas, ¿eh? ¿Qué sabemos si la pandemia va a calar entre los mismos? Si en el futuro inmediato tenemos miles de mismos más. ¿A quién nosotros pensamos? que fomenta y profundiza la persecución y la enigmatización de los compañeros presos políticos y que vulnera la integración latinoamericana atacando gratuitamente a Venezuela. Esta Venezuela alteramente perseguida por los enemigos. Me gustaría escuchar a Máximo y a Cristina en el mismo caso. Ojalá así sea. Un abrazo grande hasta mañana. Gracias.